Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Adela, bienvenidos a Soy Disaster. La cosa es, me han venido las compradas de Ebay y he pensado, ¿por qué no hacer un vídeo de eso? Y aquí estamos. Os voy a enseñar un par de cosas que he estado comprando por Ebay durante el último mes. Creo que son geniales, magníficas, preciosas. Algunas están muy bien, algunas no tanto. La vida es difícil, es lo que hay. Los primeros quería enseñar esto, que es un cinturón. Esto está muy largo, yo lo sé. La cosa es que como lo enseño, como podéis ver, no es de la mejor calidad que hay en el mundo. Pero pues me ha costado 3 euros, que le puedes pedir algo que me cuesta, porque son mis dineros y unas pobres. Pero yo creo que para un outfit, para algo que no tenga que sujetar mucho, va muy bien. No es de la mejor calidad posible, porque por ejemplo, todavía no lo he usado y ya se está arrugando por todos lados. Pero como digo, 3 euros, pues sí. La vida es dura. Pero a mí me ha gustado. Creo que puede quedar muy bien con varias cosas. No lo voy a utilizar para sujetarme los pantalones, porque pues, ¿pa' qué? Si no está para eso. Uy, se me va a ver lo alcohólica. Perdónenme, ¿no? Ahí. No, evítate eso. Si pretendéis que os sujeten los pantalones, pues no, porque seguramente quedaréis con los pantalones cordados. Porque esto tiene pinta de que en cualquier momento se va a romper. Pero si vuestra intención no es usarlo para sujetar los pantalones, simplemente así como accesorio, como que está ahí, pero no sirve para nada. Pues está muy bien. Lo siguiente son estas cositas. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Son uno de estos, son unas loquillas para el pelo. Sabéis que se usan ahora mismo bastante y pues te cuesta como mucho. Pero este de aquí tiene como que la pintura que está por alrededor, como que se ha corrido y lo ha estropeado todo. Pero yo es que lo voy a utilizar de todas formas. Una es simple. Yo creo que dos de ellos son como no dorados, sino que como rosgo el que está más grande. Así que está más dorado. Aunque pueda que sea yo que estoy pegada. Lo siguiente cuando logre desenganchar es un collar. El día del collar en sí, según la foto que había allí, es que te tienes que venir aquí como estangulando. ¿Ustedes saben lo que os digo? Tenía como un parque así. Entonces yo he tenido que cortar de estas para cortarlo un poco. Cosas que no me lo puedo poner sola, necesito ayuda. Regia. Os voy a enseñar. Yo creo que es la mejor compra que he hecho yo en mi vida. Son estos pendientes. De esos que te cogen la oreja y te lo metes por el agujero y lo sacas por otro lado. Cosa que me da un poco de griminha y yo como... Pero queda muy bien. Creo que va a ser complicado tirar porque tienen como esta cosa que es para meter en el agujero. Entonces es más fácil. Pero yo os digo, esta parte es como muy gruesa. Es demasiado gruesa. Si tenéis el agujero chiquito os va a hacer daño. Pero decidme que no son divinos. ¿Sabéis de la existencia del Kepo? Yo sí. Estas dos siguientes cosas son más bien para mi hermana porque ella es fan de estos dos grupos. Los voy a mostrar igualmente porque es mi dinero el que se ha gastado. Es una pulsera de BTS. Se la compré porque le debí una pulsera de BTS. Yo creo que esta que encontré en Ebay son mejores que las que venden en la calle. Me gusta más de esta. Es como... Que rosita. Brilla en la oscuridad. O sea... ¿Veis qué nivel tengo? Que hasta tengo pulseras que brillan en la oscuridad. Si sois fan de BTS. No sabréis. Tienen como el muñequito esto que ellos tienen. La pulsera de Jungkook. Por si no... No lo he dicho ya. Que tiene como que su firma y la fecha de su nacimiento. Creo que no sé si se ven bien. Pero yo lo digo. Mi hermana está encantada con ella. Lo siguiente es de BLACKPINK. Es una chapa. La cuestión es que yo pensaba que iba a ser más pequeña. Así que así como el tapón de una botella. Sencilla y bonita. Está enorme. ¿Está enorme o no está enorme? La chapita es como rosita. Tiene como purpurrina así como discreta. Como sencilla. Como que estoy aquí pero no estoy aquí. Está bonita. Está curiosa. Por cierto, llevo como plateado y el dorado aquí. Hace tiempo como que era algo prohibido. Y ahora como que la moda está un poco extraña. Y todo lo puedes usar. Vivimos tiempos difíciles. Y bueno, para terminar. Voy a enseñar algo que es de mi grupo favori. Y es como se llama esto. Para las llaves. Un llave. Esta aquí va a ser un poco más grande. Pero está genial. Desde que lo tengo vivo enamorada de él. Tiene como purpurina esta. Bueno, si no lo sabéis. Sabéis que los grupos de Kipok tienen estos palitos para sus conciertos. Bueno, pues eso. Es el. Que es precioso. Y nada. Este ha sido el vídeo por hoy. Espero que yo os haya animado a comprar alguna que otra cosa. Por Ibe, porque últimamente ve mucho Aliexpress. Ibe también está allí. Hacedle caso. Pobrecito. Os quiero recordar que me podéis seguir aquí en YouTube para empezar. Porque qué triste si no. Y en mis otras redes sociales. Como por ejemplo Instagram. Como por ejemplo Twitter. Y voy a dejar de hacer el tonto. Y os veo en el próximo vídeo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!